Oficiales panameños, carga general, a embarcar 555. La semana que viene tenemos entrevistas en nuestra oficina de Panamá con armador de más de 250 buques, carga general, todo tipo de buques de carga general, pabellón holandés. Así que por favor, aplicad urgentísimamente en Candina, tenéis los links en este vídeo. Con muchísimo conocimiento de inglés, ya que las tripulaciones son multinacionales. Probablemente vayamos a mezclar los oficiales panameños de tal forma que poco a poco, cuando tengamos suficientes números, juntemos tres buques con panameños, 4, 5, 6, 7, dependiendo del volumen de candidatos que tengamos. Así que es urgentísimo que por favor apliquéis ya Panamá a embarcar con muchísimo inglés de carga general. La ventaja de este armador es que tiene 250 plus buques de pabellón holandés, con lo cual las rotaciones, promociones, estabilidad, largo plazo, están aseguradas. Así que por favor, aplicad urgentísimamente, ya que tenemos ya bastantes currículums, pero tenemos que cribar las y los mejores. Un saludo, gracias Panamá, adiós.